Hola chicos, aquí Slumber, y hoy veremos una cuenta atrás de las 8 cosas más ridículas captadas por una cámara. Aseguraos de mirar hasta el final para ver a este tipo que está en medio de una inundación y parece que el agua le odia. Tenéis que ver por qué, es una locura. Y un rápido descargo de responsabilidad, nunca intentéis nada de lo que sale en este vídeo. Todas las acrobacias fueron realizadas por profesionales en ambientes controlados. Bueno, pues en el primer clip tenemos este increíble momento captado por la cámara en el que este tipo muestra su talento de lamerse la frente. Sí chicos, este tipo tiene una de las lenguas más largas del mundo y simplemente se lame la frente. Parece imposible, pero tenéis que verlo para creerlo. Dale a like y suscríbete o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Gibro! ¿Gibro? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ayuda! Número 7. Tenemos a un tipo que dobla el agua como si fuera un superhéroe de Avatar. Resulta que hay un tipo que está frente al océano y está haciendo gestos con las manos y moviendo su cuerpo de forma perfectamente sincronizada para que parezca que está doblando el agua. Y es totalmente flipante. El final es una locura, nunca intentéis algo así. Realmente parece que está doblando el agua, pero todo se vuelve aún más loco. ¡Seguid mirando! Comentad abajo si pensáis que esto es genial. Número 6. Tenemos a este chico en clase. Parece un chico cualquiera, pero resulta ser un beatboxer profesional o algo así. Parece que es un chico callado, pero de repente se pone a hacer beatbox y sorprende a todo el mundo. Es increíblemente bueno, pero tenéis que ver el final. Todo el mundo está alucinando. Imaginaos que su crush estuviera allí. Número 5. Tenemos un momento capturado por la cámara en el que un tipo simplemente corre sobre el agua. Este tipo es definitivamente un profesional. Debe de tener zapatos especiales o algo que le permite correr a través del agua. Y tío, parece que fuera Flash sprintando súper rápido. Tenéis que ver el final, pero nunca intentéis esto. Así que esto parece totalmente de una película, pero se vuelve aún más loco. Nunca intentéis esto. Número 4. Tenemos a este chico que tiene el increíble talento de romper cristales solo con su voz. Debe tener una voz poderosa y no tengo idea de cómo esto puede ser posible, pero tenéis que escucharlo y definitivamente nunca intentéis esto. Probablemente este tipo se preparó mucho para este momento. Así que, como podéis ver, no lo consigue al principio, pero seguid mirando. Número 3. Tenemos a este tipo con el increíble talento de juntar sus hombros hasta tocarse. Esto parece irreal, pero supongo que este tipo nació sin clavículas, lo que le permite ser súper flexible. Y esto es absolutamente alucinante. Nunca intentéis esto. Número 2. Tenemos un momento loco en el que alguien roba un helado a la persona equivocada. Supongo que la persona que tomaba el helado era un profesional del parkour y se pone a perseguir al ladrón, pero resulta que el ladrón también era un profesional del parkour. Se produce una persecución mientras hacen un parkour increíble por toda la ciudad, pero el final os impactará. Nunca hagáis algo así. Nunca hagáis algo así. Así que el ladrón sigue corriendo, pero esta vez se ve atrapado y tiene que saltar desde un puente al agua. Nunca intentéis esto. Ellos son profesionales. Así que aquí está la parte en la que el ladrón tiene que hacer algo drástico. En nuestro clip final tenemos a este hombre del tiempo que está en medio de una inundación repentina, y parece como si el hombre fuera repelente al agua. Está completamente seco y el agua le rodea. Parece como si el agua le odiara. En realidad hay un truco para esto y es una locura. Tenéis que verlo por vosotros mismos. Esto es una locura, pero un enorme tronco de árbol está a punto de aproximarse directamente hacia este tipo. En realidad, el agua flotando a apenas 10 miles por hora puede producir la misma fuerza como el viento flotando a 300 miles por hora. Mira esto. Este es un gran lago que viene por la calle. Y es tan peligroso. Nunca se sabe si es en el agua, pero puedes ver algunos de los objetos más grandes, incluyendo un truco. Ok, obviamente estas son imágenes generadas por ordenador del canal del tiempo, pero realmente hicieron que pareciera que el agua odiara a este tipo o algo así. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte, y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.